¡Oh, hey! ¡Escúchame, acordeón! Llegó el fin de semana, vamos a bailar Y una cerveza vamos a tomar Vengo cansado de trabajar Pero eso no me va a frenar Mi mujer me está reclamando Quiere que la saque a bailar Pasamos el día entero laburando De vez en cuando hay que disfrutar No encuentro fallas en su lógica Así que vámonos a gozar Que la barra ya está prendida Y nos pasan a buscar Así que vámonos a bailar Agarradito con la patrona Porque esta noche quiero gozar Agarradito a tu cinturita Así que vámonos a bailar Agarradito con la patrona Porque esta noche quiero gozar Agarradito a tu cinturita Así que baila con mi acordeón Que yo quiero que sientas este sabor Así que baila con mi acordeón Que yo quiero que sientas este sabor Agarradito a tu cinturita Agarradito con la patrona Pasito, 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 pasito Llegó el fin de semana Vamos a bailar Y una cerveza vamos a tomar Vengo cansado de trabajar Pero eso no me va a frenar Mi mujer me está reclamando Quiere que la saque a bailar Pasamos el día entero laburando De vez en cuando hay que disfrutar No encuentro fallas en su lógica Así que vámonos a gozar Que en la barra ya está prendida Y nos pasan a buscar Así que vámonos a bailar Agarradito con la patrona Porque esta noche quiero gozar Agarradito a tu cinturita Ay, así que vámonos a bailar Agarradito con la patrona Porque esta noche quiero gozar Agarradito a tu cinturita, mamita Escucha Toca, toca esa gaita, compadre Sabor Ay, así que vámonos a bailar Agarradito con la patrona Porque esta noche quiero gozar Agarradito a tu cinturita Ay, así que vámonos a bailar Agarradito con la patrona Porque esta noche quiero gozar Agarradito a tu cinturita Agarradito a tu cinturita Se acabó Agarradito a tu cinturita 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 Agarradito a tu cinturita